La OCP me creó para servir al público, proteger a los inocentes y hacer que se obedezca la ley. Cuando encontré a Kano vendiendo armas a las pandillas del viejo Detroit, entendí que debía... arrestarlo. Nunca imaginé que perseguirlo me llevaría a otro universo, y mucho menos que terminaría luchando contra la protectora de Kano, Kronika. Y cuando derroté a Kronika, sucedió algo inesperado. Sus poderes me inundaron, y arrasaron con todos los límites que mis diseñadores habían puesto en mi programación. Por primera vez pude ver la gravedad de la corrupción de la OCP. No se trataba tan solo de un par de ejecutivos codiciosos, toda la compañía estaba involucrada. La OCP juega para ambos bandos, negociando con policías y criminales. Cuando regrese a casa, les mostraré lo que es la justicia. No será rápido ni fácil. La OCP tiene mucho dinero y poder. No podré arreglar esto solo. Es bueno saber que se hará un esfuerzo compartido entre agencias. Bienvenidos al futuro de las fuerzas policiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.